La casa donde nació ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Ay! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Ay! 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 Silvestre, Silvestre, Alvarito que le toque a Karim León, tráelo para acá, Álvaro, tócale al compadre Karim León, es puro dólar, es puro verde, ay Dios mío Karim, no sabes a dónde vas a caer. ¡Vamos, vamos! Este boleto, este boleto dos por uno no lo compras el Disney. ¡Gracias!